¿Qué pasa con Mar del Plata? En esta época del año y es importante que haya seguridad en las playas. Está a la vista, vos bajás y donde sale un poquito el sol la plaza está llena de gente, de turistas y de marplatenses. Cuando el clima acompaña están sin seguridad. ¿Esperan hablar con los concejales del oficialismo que son los que en principio se oponen a esta medida a partir de ahora? En realidad ellos no se oponen, la cuestión es que no lo creían necesario que fuera tan urgente, porque fue presentado el día 12 de septiembre, estar votándolo ahora. Pero el problema lo tenemos ahora y cuando se trata de seguridad yo creo que no hay que perder el tiempo. Esta es una problemática que vos sabés por tu experiencia hace años que está en Mar del Plata. Es una problemática que tenemos en Mar del Plata porque es el destino más elegido y se concentran todas las actividades deportivas y recreativas en el mes de octubre cuando no estaba contemplada la seguridad en playa.